Lo sé, ya sé lo que estás pensando. Este físico no es natural. No es posible conseguir esto sin hacer trampa. Natural de su pueblo. Hay sustancias que no se detectan. Oh, todo el mundo lo hace. Pues bien, puedes decidir saltarte aquí este vídeo, o por lo contrario continuar y abrir por fin tu mente a un recorrido que te llevará a desarrollar tu máximo potencial genético de forma 100% natural. Hola, soy Roberto Amorosi, el mismo que he visto al principio de este vídeo, y llevo 26 años entrenando ininterrumpidamente con pesas sin jamás haber utilizado ningún tipo de sustancias dopantes. Desde hace más de una década empecé mi lucha en contra del doping, fundando la Escuela de Culturismo Natural. He decidido poner negro sobre blanco todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida como culturista en mi nuevo libro La Biblia del Culturismo Natural, una guía de 450 páginas que te despertará y te abrirá los ojos hacia una nueva forma de entrenar, de alimentarte y de vivir el culturismo como jamás lo habías hecho antes. Haciendo clic aquí abajo podrás acceder a la página donde consultar el índice y tener acceso a todas las informaciones que necesitas. Además, con el libro obtendrás una programación anual descargable lista para imprimir y llevar al gimnasio con la que podrás experimentar en ti mismo todo lo aprendido en cuanto recibas el libro en tu casa. Sólo esto ya supera con creces el valor del libro. De este modo podrás averiguar en tu propia piel que natural sí se puede. Haz clic aquí abajo y alcanza ya tu máximo potencial genético. Creer para crear. My friend.